¿Qué es el caso clínico? Vamos a ver, desarrollar los casos clínicos, uno iconográfico y el otro terapéutico, clínico. Es una pacientita con estas iniciales de 31 años, de sexo femenino, lugar de nacimiento y procedencia, cañete, ocupación su casa, grado de instrucción secundaria incompleta, estado civil soltera, religión testigo de Jehová, fecha de ingreso, la fecha consultorio, siempre todos los detalles sirven en la historia clínica. Nacida de parte otóxico a término, desarrollo psicomotor normal, antecedentes ginecológicos, hay que ser bastante exhaustivos, menarquia precoz a los 9 años, régimen catamenial bastante prolongado, hay una hipermenorrea, fecha de última regla, el 15 de enero del año 2013, primera relación sexual, última relación sexual, métodos anticonceptivos, último PAP, dismenorrea no refiere, leocorrhea niega, cuatro gestaciones, fecha de última parte hace cinco años, una cesárea por preeclampsia. Miren, miren este datito importantísimo que la historia nos da, por eso los antecedentes son bastante prolijos, bastante útiles, si le doy la relevancia del caso. Tuvo preeclampsia con síndrome antifofolipídico, o perdón, sufrimiento fetal, más embarazo gemelar, miren, preeclampsia. Dato importantísimo en la evolución, sobre todo si la paciente tiene en el futuro hipertensión o daño renal. Abril del 2012, miren los antecedentes, dolor articular, comienza así, 2012, dolor articular en manos, codos y hombros. El médico le dice, tienes un reumatismo. Imagínense, la paciente sale con más dudas del consultorio, ¿no? Tienes un reumatismo. Si por anamnesis yo puedo decir, es una artritis reumatoide, es una esclerodermia, una dermatomiositis, es un síndrome antifofolipídico, es una artritis, una artrosis, una gota, una psoriasis, por anamnesis, por examen físico, tiene que salir con diagnóstico. O sea, no entiendo este término. Tienes un reumatismo, tómate diclofenaco, dexametasona, bueno, pues, te calmará. Y le calmó, le calmó, pues, porque estos son medicamentos que, sintomáticos que calman. Y miren la evolución y ustedes dicen, doctor, esa es la medicina que yo no quiero hacer, doctor Aviles. Es una medicina, porque puede ser mi familiar, directo incluso. Va a un hospital, que no voy a mencionar el nombre, por hinchazón de cara. Tiene un cushing. Y el médico, ¿qué le va a decir? Uy, tienes un cushing porque el otro médico te recetó corticoides por doquier. Es lo que está pasando en la realidad médica, muchachos. Y los felicito por estar acá, sacrificando su verano. No, miren, no, miren esta situación. Dos meses después, me supongo que el médico que lo vio dijo, pues, retira el corticoides, pero hay que retirar el corticoides, no bruscamente. Porque si le digo, retira bruscamente, mañana la paciente se está muriendo en emergencia por una insuficiencia suprarrenal. Mucho cuidado. Cuando una paciente usa corticoides de largo tiempo y tú le quitas bruscamente el corticoide, la paciente se puede morir al día siguiente por una insuficiencia suprarrenal. Así, doctor. ¿Y cómo son las manifestaciones de una insuficiencia suprarrenal? ¿Pigmentación? No. Eso es fácil. ¿Quién no diagnostica un Addison cuando se hiperpigmenta? Eso es fácil. Diagnostica un Addison que no se hiperpigmenta, más bien que se despigmenta. Es más difícil. ¿No? Entonces, los pacientes que dejan los corticoides pueden hacer un cuadro suprarrenal con diarreas, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Esa es la insuficiencia suprarrenal por quitar corticoides. No se olviden. No dice nada. Hay un silencio clínico. Dos mesesitos, no sé qué pasó. Llega en noviembre, es hospitalizada en el hospital Loaiza, ¿no? En el pabellón, no voy a decir el nombre. Temperatura por fiebre, miren, viene por fiebre, fiebre, fiebre. Una infección. No ceda con antipinéticos, ¿ah? No era una infección, ¿o qué? Diagnóstico. Le diagnostican. Ya armaron toda la historia clínica de aquí. Diagnóstico de lupus iretematoso sistémico. Le dan tratamiento con prednisona, 20 miligramos al día, carbonato de calcio, sulfato ferroso, ácido fólico y zonacida. Doctor Avilés, yo he venido a aprender también terapéutica con usted. Quiero que me enseñe a recetar. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Claro, el corticoide es un inmunosupresor. Te apaga todo el terremoto inmunológico del lupus. Muy bien. Doctor, ¿y por qué le doy carbonato de calcio? ¿Que le falta calcio a la paciente lúpica? Hay dos mecanismos. Se dice que los pacientes reumáticos, colagenopáticos, tienen mayor predisposición a hacer osteoporosis. ¡Ah! Por eso le estoy dando calcio. Qué linda es la medicina. Doctor, ¿y esa es la única explicación? ¡No! El uso de corticoides de larga data produce osteoporosis secundaria. Por eso, para evitar esa osteoporosis secundaria, le doy carbonato de calcio. Acuérdense que es una paciente con una enfermedad crónica. Por eso le doy sulfato ferroso. Sulfato ferroso. Acuérdense que la anemia más frecuente en pacientes con lupus no es anemia hemolítica. Es anemia por enfermedad crónica. Pero también puede tener déficit de fierro, déficit de ácido fólico. Por eso le pongo ácido fólico también. Doctor, ya para terminar con esta terapéutica, ¿por qué le está poniendo isoniazida? Porque está usando corticoides. Los corticoides hacen inmunosupresión y el paciente está propenso, o la paciente, perdón, está propensa a hacer tuberculosis. Por eso se le da como profilaxis isoniazida. Doctor, me voy contento. Recibió tres pulsos de ciclofofamida. El primer pulso, miren, la fecha mencionada, diagnóstico de lesbastestiatosis macrovesicular, grado 3, y una glomerulopatía difusa. El segundo pulso, o sea, le dan pulso por la glomerulopatía. Muy bien, criterio. Le dan el segundo pulso por pericarditis y el tercer pulso por rupus. Doctor, ¿qué es rupus? El rupus es artritis reumatoide más lupus. Esclerolupus, esclerodermia más lupus. Eso se llama overlap, más una celulitis. En junio presenta dificultad para respirar. Doctor, una pleuritis lúpica, una neumonitis. Se agregó una infección porque como usa corticoides, de repente se metió la tuberculosis, ha hecho una neumonía. Debo tener un pensamiento amplio del punto de vista clínico para yo enfocar a mi paciente y ayudarla a mi paciente. No voy a llamar a otro médico. Niega alergias, accidentes, transfusión sanguínea, niega hipertensión, diabetes, asma, tuberculosis, hepatitis, ITU. Niega hábitos nocivos. Esta es la historia. Los antecedentes familiares tampoco son contributorios. Examen físico, en consultorio. Tiempo de enfermedad, tres días, forma de inicio brusco, curso estacionario. Viene por convulsiones. Convulsiones, doctor. Es un neurolupus. Neurolupus. ¿Ya? Refiere dos episodios de convulsiones tónico-clónico generalizadas. Aproximadamente cinco segundos. Con pérdida de conciencia. Sin relajación de esfínteres. Qué linda historia. No le pongo veinte. Acude al centro de salud, se le muestra diazepam. Claro. Tengo una emergencia convulsiva. Un beso diazepínico de acción rápida, diazepam. ¿De cuánto viene el diazepam? De 10 miligramos. Se le pone stack en bolo rápidamente y para la convulsión. Ya mi diagnóstico está hecho por anamnesis. Este es un neurolupus. Es un lupus severo. Severo. El día del ingreso, acude a su control por consultorio esteno de reumatología. Apetito conservado, sed conservada, depociones conservadas, orina conservada, sueño aumentado, peso disminuido. Acuérdense que dentro de los síndromes constitucionales y generales había baja de peso en colagenopatías. Examen físico. Aquí tengo que también ser acucioso, prolijo, bastante atento con mi paciente. Paciente despierta en cama en regular estado general, mal estado nutricional, regular estado de hidratación, colabora con el examen, piel turgente, hidratada, elástica, llenado capilar menos de 2 segundos, eritema malar, zona eritematosa que desaparece a la dígito presión. Ah, interesante, ¿no? Aquí, ¿no? Este fenómeno de dermografismo en espalda, cicatriz hiperpigmentada en región infrombilical. Una cicatriz, tengo que verlo. Celular subcutáneo disminuido, no edemas, boca hidrofaringe, dientes en regular estado de conservación, faringe, eritematosa. ¡Qué lindo, doctor! Yo soy interno, así voy a hacer. Tórax y pulmones simétrico, murmullo vesicular disminuido en bases. Ambos campos pulmonares a predominio de mi torax derecho. Sibilantes inspiratorios en mi torax izquierdo. Un síndrome bronquial. Síndrome bronquial en un paciente con lupus. Ah, cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdicos, no soplos, pulsos periféricos presentes. No se olviden las siglas, ruidos hidroelos presentes, positivos, blando, depresible, no visceromegalia, cicatriz hiperclómica e infrombilical. Doctor, esta es la cicatriz de la cesárea. Induraciones periombilicales. Soma, movimiento articular dentro de los rangos conservados, moviliza extremidades, deambula sin signos de inflamación articular. Sistema nervioso, lote, no focalización, no signos benígeos ni rigidez de nuca. Un examen físico completo, siendo un paciente reumatológico. Qué lindo, doctor. Impresión diagnóstico, síndrome convulsivo, neurolupus, tuberculosis meningia y lupus activo. Acá faltó complementar, es un lupus activo, está activo el cuadro. Plan de trabajo, plan de trabajo. Un proteinograma, estudio de líquido cefalorraquidio. El perfil ENA es el anti-Smith, el ANA, complemento, hemograma completo, velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, tiempo de protrombina, electroencefalografía. Hay que desfocalizar, ya les enseñé qué significa desfocalizar para iniciar corticoterapia, pulsoterapia, dosis altas. Interconsulta, cardiología, psiquiatría, oftalmo y nutrición como complemento. Exámenes auxiliares, hemoglobina, hay una anemia, plaquetas disminuidas, leucopenia y linfopenia. Miren, qué les dije, signos de actividad, velocidad de sedimentación elevada por el proceso inflamatorio. Los marcadores, anticuerpos antinucleares positivos, patrón homogéneo, anti-DNA positivo, componente renal, anticardioclipina, IgM positivo, complemento sérico disminuido, factor hematoideo elevado. Por eso tiene RUPUS, tiene ANA y factor reumatoideo, eso se llama RUPUS, RUPUS. Proteína C reactiva, antimitocondrial es negativo, antimusculoliso negativo. Doctor, ¿qué es esto? Estos son marcadores para dos enfermedades específicas. Antimitocondriales, esto es cirrosis biliar primaria y antimusculoliso, hepatitis autoinmune. Proteinuria de 24 horas en 212 centímetros cúbicos, 200 miligramos de proteínas. Hay proteinuria significativa. Otros exámenes auxiliares, hierro sérico en 45, ferritina 160, hay disminución de la ferritina, o sea, quiere decir que hay una anemia ferropénica, por eso está recibiendo fierro. TP, algo elevado, tiempo de tromoplastina normal. Proteinograma electroforetico, miren la albúmina en porcentaje y miren, tanto la alfa 1 y alfa 2 hay una alteración, hay una hipoalbuminemia con incremento policlonal. Doctor, ¿qué interpretación le da esto? Toda enfermedad inmunológica puede dar este patrón policlonal, no tiene connotación clínica cuando es patrón policlonal, tiene connotación clínica cuando es patrón monoclonal. Ejemplo, mieloma múltiple. Función renal normal, transaminemia leve, acuérdense que había un dato en el cual el paciente tenía esteatosis hepática. Doctor, usted me está enseñando que yo tengo que conocer todo de mi paciente, ¿por qué tendrá esteatosis hepática? Levanto la mano y digo, doctor, la dieta de nuestro país, muy bien, te felicito, pero la paciente tiene una explicación más, está usando corticoides y los corticoides depositan grasa en el hígado, esteatosis hepática. Hay que explicar todo del paciente, no se olviden. Y acá está la hipoalbuminemia y la globulinemia elevada. La orina turbia, densidad idónea y tiene hematiz y leucocituria. Tiene una hematuria y leucocituria, pero no veo cilindros. Tac cerebral normal, esta es la característica del neurolupus. Tac cerebral normal, el diagnóstico es por resonancia. Las vasculitis se ven por resonancia. Parasitológico negativo. Líquido cefalorraquídeo, cristal de roca, proteinorraquia, hipoglucorraquia, y hay que valorar eso, pero test de anticuerpos antinucleares negativos y el test de líquido cefalorraquídeo en 10 y algunos linfocitos. BK negativo, células en escasa cantidad, no parece infeccioso. Y ahí está nuestra paciente, característica de nuestra paciente. Diagnóstico final de nuestra paciente, una glomerulonefritis membrano proliferativa. La paciente recibió pulsos de metilprenisolona, un gramo endovenoso, cada día por tres días y se le agregó a su tratamiento micofenolato. Micofenolato es el mejor tratamiento para nefritis lúpica. No se olviden. Vamos a pasar a un casito clínico que quería que ustedes lo revisen. Lo van a tener en su aula virtual, en su PDF. Un casito bien interesante que entró por mi emergencia. Ya nos vamos. Muy bien, rápidamente, miren, es un paciente de sexo masculino, rara patología reumática masculina. Pero es joven el paciente, 25 años, procede de Ancash, soltero, de religión católica. Pero miren esta secuencia cronológica de sus manifestaciones clínicas. Miren, tiempo de enfermedad, 7 meses, inicio brusco, curso progresivo. En septiembre del año mencionado, tiene un golpe en la rodilla derecha. Luego de ese golpe, comienza a tener dolores articulares. Este fue el desencadenante. ¿Se acuerdan que les hablé de los disparadores desencadenantes? Probablemente el golpe ha sido el desencadenante de su enfermedad. Dolores articulares. Fue visto en el hospital mencionado, le dieron prendizona y un antiinflamatorio. Y diclofenaco, más ácido fólico. Le dicen que tiene una artritis indiferenciada. El paciente sale más confuso de lo que entró. ¿Artritis indiferenciada? ¿Ya? Imagínense, ¿no? Es la realidad de la medicina de hoy. Enero del 2014, después de casi 4 meses. Aumento del dolor articular. Está con incapacidad. Recibe antirreumáticos y presenta náuseas, vómitos y fiebre y dolor abdominal. Mira, náuseas, vómitos y fiebre y dolor abdominal. Y pérdida de peso. Doctor, síntomas generales, inespecíficos. Miren, qué interesante el cuadro, ¿no? Lo ven en una clínica y le hacen una endoscopía con biopsia. Suspenden la medicación. Y viene a la emergencia por tosis. Se le cae el párpado izquierdo. Tosis palpebral. Disfunción del tercer par ocular. Un componente. Comenzó con un componente articular y terminó con un componente neurológico. Hábitos nocivos ocasionales. Apetito conservado. Ser conservado. De posiciones normales. Peso 70 kilos. Niega comorbilidades. Y los diagnósticos mencionados. Una artritis indiferenciada y una gastritis medicamentosa. Esos eran sus diagnósticos iniciales. Muy paupérrimos. Muy escuetos. Teniendo tanta clínica. Examen físico. Hipotenso. Taquicárdico. Buena frecuencia respiratoria. Febril. Aparente regular estado general. Palidez. Estaba anémico. Raro varón con anemia. No tirajes. A nivel respiratorio. Murmullo vesicular. Pasa bien en ambos semitórax. No crépitos. Igual que rales. Cardiovascular. Ruidos cardíacos rítmicos. No soplos. Abdomen blando. Depresible. Ruidos hidroelos presentes. No viseromegalia. Y en la parte articular. Encuentran sinovitis. En las interfalángicas. Proximales. Eso más va con artritis reumatoide. Y un. A nivel cúbito carpeano. Bilateral. Bilateral. Artritis reumatoide. En varones. Componente articular. En hombros. Rodillas. No simétrico. En esas zonas. Y hay un dolor. A la dígito presión. En región lumbar. Eso se llama. Signo de dandy. 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 No se olviden. Y hay una alteración. A la hiperextensión. De la articulación. Coxofemoral bilateral. Hay una coxalgia bilateral. O una coxitis bilateral. Examen neurológico. Lógico. Que tengo que hacer un buen examen neurológico. Donde le encuentro la tosis palpebral. Alteración de la. Hay dolor a la movilidad. Sin presión ocular izquierda. Pupilas isocóricas. Isométricas. No signos meningios. Y focalización. O sea. Netamente es una tosis palpebral. Exámenes auxiliares. Se le encuentra anemia. Leucopenia. Y linfopenia. Se le encuentra una anemia. Por enfermedad crónica. Se le encuentra plaquetas elevadas. Trombocitosis. Nunca se olviden este dato. Cuando encuentren plaquetas elevadas. Artritis reumatoide. Anemia ferropénica. Son las causas más frecuentes. De trombocitosis reactiva. Miren. Son exámenes auxiliares hospitalarios. Hipoalbuminemia. Deshidrogenasa láctica. Levemente elevada. Levemente. Proteína C reactiva elevada. Examen de orina. Proteinuria. Hematuria. Cilinduria. Cilindros granulosos. Y yalinos. ¿Qué quiere decir cilindros granulosos? Inflamación. Yalinos. Nada. No significa nada. Cultivo negativo. Ecografía. Le encuentran una hepatopatía. Una placa de toras con nada relevante salvo la elevación de la cámara gástrica. Un estudio de hemocultivo todos negativos porque tenía fiebre. Velocidad de sedimentación súper elevada. Más de 100. Y ferritina más de 1425. Este es un dato importantísimo. Nunca se olviden. Hay una enfermedad que lo estudié hace mucho tiempo. Vi como más o menos 10 casos. El estil. El estil es una enfermedad reumática que afecta a los varones. Que eleva velocidad de sedimentación más de 100. Y la ferritina lo eleva. Ferritina alta. No quiere decir que tenga mucha hemoglobina. No. La ferritina alta es un marcador inflamatorio también. Y eso se ve en estil. Doble L. Estil del adulto. Anticuerpos intruninados. No. Positivo. No. Mira, están dentro del rango. Pensaban que era una enfermedad infecciosa. Todo negativo. Gama ultralil negativo. Rosa de bengala. En nuestro país, cuando tengan poliartralgias, no se olviden, busquen Bruselas. Come queso. Sí. Y hasta el diagnóstico. Así de rápido. Así de rápido. Diagnósticos principales. Tosis. ¿Será un síndrome de Horner? ¿Qué es el síndrome de Horner, doctor Avilés? El síndrome de Horner es tosis palpebral, miosis y amidrosis. Es un problema a nivel del simpático. Síndrome de Claubert Horner. Asociado a cáncer pulmonar. Tiene una diplopia por parecia oculomatora. Tiene una poliartritis. Un síndrome febril. Una anemia microcítica. Un síndrome consultivo y un sedimento urinario activo. Estos son los problemas principales. Planteamiento. Ahí está nuestro paciente. Que se dejó tomar la foto solamente en esta forma. Y vemos una cierta caída del párpado. Miren, me has levantado acá. Y lo que llama la atención, cuando lo hicimos al movimiento, tenía un cierto estrabismo. Estrabismo. Viene el oftalmólogo ya con toda esa presunción diagnóstica nuestra a evaluar al paciente. Y le encuentra una diplopia con tosis parpebral de ojo izquierdo. Su refracción estaba bien. Las pupilas sirla. Y ese estrabismo se llama exforia. El oftalmólogo in situ hace el fondo de ojo y le encuentra lesiones perivasculares y manchas algodonosas. Llama la atención, manchas algodonosas en un joven. Y plantea una vasculitis retiniana. Miren, que interesante cuadro con una contusión de rodilla y se comenzó a activar el cuadro. Y aquí encuentra la lesión del exudado. Le hacen una retinografía y documentan la vasculitis retiniana. Una vasculitis. Le pide a descartar otras situaciones, pero su primera presunción es una vasculitis retiniana. Problemas principales, ya los mencionados. Tosis, diplopia, poliartritis, síndrome de febril, anemia microcítica, síndrome de consultivo, sedimento urinario activo. Y hay una serie de patologías que te dan cuadros de poliartritis. Si es poliarticular, artritis reumatoide. Si es olivoarticular, espondiloartropatía. Acuérdense de la espondilitis anquilosante. Si es aditivo migratorio, está la fibra reumática. Si es rigidez matutina, la artritis reumatoide. Si es a nivel lumbal o lumbálgico, la espondiloartropatía, que es la espondilitis anquilosante. Si es sacrileitis, espondilitis anquilosante. Si es entesitis, espondilitis anquilosante. Este es un enfoque para que vean cómo se ve a un paciente. Si es simétrica con nódulos, doctor, artritis reumatoide. Si no es deformante, como Yakut, lupus. Si tiene reinot, esclerodermia. Si se le secan las mucosas, si tiene poliartritis, Sjogren. Si tiene debilidad muscular, polimiocitis. Esto quiero que esté en su CPU cerebral. Así. Cuando vean un paciente, ese es el pensamiento y el diagnóstico que deben tener. La relación. La medicina interna se sostiene en la parte clínica, señológica. ¿Para qué? Justamente para hacer esto. Para unir síntomas, signos y hacer diagnósticos. Así enfocamos. Le he tratado de preparar una diapositiva que esté de acorde para que ustedes... Ah, doctor, ya estoy captando. Ya estoy descubriendo el secreto de la medicina interna, doctor. Luego viene un estudio de resonancia y le encuentran sacroileitis. Sacroileitis. Que es de artropatía seronegativa. Le encuentran proteinuria. Proteinuria. Tiene una nefropatía. Le encuentran anticuerpos antinucleares positivos. Positivos, ahí está, se va armando el cuadro. Le encuentran antiesmit positivo. Complemento bajo. Complemento bajo. Anticoagulante lúpico negativo. No es fosfolipídico. Anticardiolipina negativo. No es fosfolipídico. Estos son los patrones. Acuérdense que leímos patrones homogéneos, periféricos, moteados y nuclear. ¿Qué transmiten? ¿Qué traducen? Ah, el homogéneo, lupus, artritis. El periférico, lupus. El moteado, lupus, shogren, esclerodermia. El nucleolar, reinau, esclerodermia. No se olviden esto. Cáptenlo porque siempre van a decir. Tiene patrón moteado, nucleolar, periférico y homogéneo. Y estos son los diagnósticos finales del paciente. Lupus eritematoso activo con componente articular, neurológico, hematológico y renal. A descartar una nefropatía lúpica por la presentación de la proteinuria. Para documentar mejor, hago un plan de trabajo. Que ya ustedes a estas alturas estoy seguro que ya lo captaron. Doctor, el plan de trabajo es de acorde a mis diagnósticos. Una ecografía renal, una proteinuria de 24 horas, un examen completo de orina, urocultivo, grupos sanguíneos, serológicos, desfocalización para usar corticoides. Y la pulsoterapia. Y aquí, por eso le he traído este casito, doctores, doctoras, para que aprendan a hacer los pulsos. Porque ustedes cuando sean internos, por favor, vamos a hacer la pulsoterapia. El RP, ustedes tienen que hacer el RP. Ahí está el RP, metilpredisolona, 500 miligramos, dos ampollas. Ah, doctor, me dijo que el megapulso es un gramo, un gramo, por dos, un gramo. No con dextrosa, doctora Vilés, porque el corticoide de altas dosis produce hiperglicemia, puede dar diabetes secundaria. Por eso tengo que usar cloruro de sodio. 500 centímetros cúbicos, todo lo paso en 3 horas, cada 24 horas, por 3 días. Esta es la indicación que entiende la licenciada enfermería. Si usted le dice a la enfermera, aplíquele un pulso de metilpredisolona, no te va a hacer caso. Tienes que escribirlo bien, concienzudamente y con detalle. Y luego de la pulsoterapia, prendisona, bioral, un miliuramo, kilo, día. El plan en el paciente, si hay compromiso renal, porque al paciente le va a ameritar una biopsia, van a agregar, ¿qué? Mico, fenolato, que es el mejor tratamiento para... Lo evalúa la especialidad de reumatología y miren qué encuentra en el examen osteomuscular. Encuentra el signo de la tecla, sinovitis en rodilla derecha. Hay dolor a la digitopresión y la fuerza muscular está disminuida también. Estos son los diagnósticos. Enfermedad difusa del tejido conectivo, acuérdese del lupus. Vasculitis lúpica. Y luego plantea una serie de diagnósticos, ¿no? Y hace un plan de trabajo, una sugerencia, hasta ecografía articular. Las interconsultas están dentro del plan de trabajo. Y ya para terminar, creo que este es el epílogo y colofón. Muchachos, les agradezco por su atención, por su presencia. Buen fin de semana. Habemos, papa. Ya, posibilidad del pulso de metilprovisolona. Desfocalizar. Mi, este es importante. Hay que desfocalizar siempre cuando voy a usar corticoides. Ya saben qué es desfocalizar. Doctor, un examen odontológico. Doctor, un parasitológico. Un PPD. Una placa de toras. Una evaluación psiquiátrica. Un examen tonométrico ocular. Porque los corticoides producen glaucoma, etc. Y Prendizona, 0.75 miligramos, kilo, peso, dividido en tres dosis. Mayor dosis en la mañana, siempre, con la barriga llena, después del desayuno. A esto le agrego ácido fólico, dos gramos, más fierro de 500 miligramos, bioral, cada 24 horas. Calcio, el calcio, la dosis efectiva para tratar la osteoporosis secundaria es un gramo al día. Más 800 miligramos de vitamina D cada 24 horas. La vitamina D es mejor aunarlo al calcio. Al calcio. Como tratamientos sintomáticos le ponen Meloxicam, que es un AINES de 7.5 miligramos, bioral, cada 12 horas. Más el PIRIDINOL. Doctor, ¿qué es el PIRIDINOL? Bueno, el PIRIDINOL es un mío relajante muscular. Acuérdense que tenía dolores también musculares, artromialgias. Muy bien, doctores, doctoras, les agradezco. Ah, creo que vamos a resolver cinco preguntitas. Del examen que tienen a la mano. Bueno, la pregunta uno cae de cajón, ¿no? La forma de comienzo más frecuente de la artritis reumatoide simétrica aditiva. No se olviden eso, simétrica aditiva. Paciente con artritis reumatoide tratado con diclofenaco a dosis completa por tres semanas. Muestra una evidente recuperación. Es un AINES de amplia acción. Aquí la clave es inhibición de la producción de prostaglandinas. Pues no, acuérdense. Inhibición, esa es la acción. En la artritis bacteriana aguda de la rodilla, la conducta terapéutica inmediata es, lo dije, antibiótico, parenteral y drenaje. ¿Cuál de los siguientes fármacos es útil para tratar el ataque agudo de gota? Acuérdense del TOFO. Una artropatía frecuente en varones, más de 50 años. Chelero, si les gusta la carne, no se olviden. Colchicina, colchicina. Un varón que sufre de gota crónica. Tiene cálculos renales. Eso es importante. La gota produce nefropatía gotosa, gotosa. ¿Ya? En un alto excretor de ácido úrico. El tratamiento ahí es alopurinol. No se olvide, alopurinol. Nefropatía gotosa. Pregunta 6. Un paciente varón con artritis reumatoide es tratado con ibuprofeno, pero el dolor articular y rigidez aumentan. Se da otro agente para retrasar la progresión de la enfermedad junto al ibuprofeno, pero hay efectos colaterales, mareos, tinitus, visión borrosa. Hay una serie de tratamientos para la artritis reumatoide. Desde los aines, corticoides, metrotexate, penicilamina, sales de oro. Y hasta los antimaláricos. En este caso, la hidroxicloroquina produce efectos adversos oftalmológicos. No se olviden. Un detalle. Les dije que el medicamento que más se usa en artritis reumatoide es el metrotexate. Y el metrotexate, su efecto adverso es anemia. Anemia megaloblástica. Por eso, cuando uso metrotexate, se da ácido fólico. No se olviden. Pregunta 7. Agente sugerido durante el embarazo en los pacientes afectados con el síndrome antifofolipídico con historia de abortos. SAF. Síndrome antifofolipídico es trombocitopenia, trombosis venosa, trombosis arterial y abortos recurrentes. Más de 3 tratamiento ahí, aspirina, ácido acetil salicílico. 8. El tratamiento de lesión en la sarcoidosis. La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa no infecciosa que produce dolores articulares, ganglios, componente pulmonar y renal. Se le dice que es igual que la tuberculosis, pero más frecuente en personas caucásicas. Y el tratamiento es glucocorticoides. ¿Saben cuál es la prueba para la sarcoidosis? Dosar enzima convertidora de angetensina. No se olviden, la prueba. Pregunta 9. En la arteritis de la temporal, acuérdense del paciente mayor de 50 años que venía con cefalea. Ese es el paciente con arteritis de la temporal asociada a polimialgia reumática. El tratamiento es corticoides a dosis altas, en este caso prednisona, de 60 miligramos al día. Por supuesto, antes que desfocalizar, desfocalizar. No se olviden esa palabrita. ¿Qué anticuerpos constituyen los marcadores serológicos del síndrome del SAF? ¡Ah, doctor! Anticoagulante lúpico y anticardiolipina, clave A. Doctor, el antirroi y el antila... ¡Ah, lupus neonatal, anti-CL70, esclerodermia! ¡Qué lindo, doctor! ¡Qué fácil es la clínica reumatológica! Mujer de 25 años de edad con poliartragias. Ya está el diagnóstico, no avancemos. Lupus eritematoso sistémico. Mujer con poliartragias joven, probablemente es un lupus eritematoso sistémico. Doctor, ¿y una artritis reumatoide? Muy bien, me gusta que hay en diagnósticos diferenciales. Si la paciente tiene dolores articulares en muñecas, artritis reumatoide. Pero si tiene una poliartragia difusa, probablemente más lupus. La historia acá me dice que tiene leucopenia, eritema malar, derrame pleural, trombocitopenia, todo lo que hemos hecho en la clase, y eso es lupus eritematoso sistémico. El síndrome de Reiter se caracteriza por una triada, artritis, conjuntivitis y uretritis. Pero también puede haber balanitis y queratodermia blenorrágica. No se olviden, Reiter. No se confundan con el Bechet, que es una triada también, triada de Bechet, que es úlceras orales, úlceras genitales y artritis. Bechet. De las siguientes articulaciones, la más frecuente, ama y señora de la artritis reumatoide, las metacarpofalángicas y la muñeca es artritis reumatoide, simétrica, no se olviden. ¿Cuál es el orden de aparición de los signos de la triada de fenómenos de reno? Le dije, ¿no? Palidez, cianosis, rubor, ¿no? En el contexto, forma de presentación. Y acuérdense, la causa más frecuente es idiopática, idiopática. Y luego piensan en esclerodermia, clave B. El mejor parámetro para evaluar el lupus no es el ana, es el anticuerpo anti-Smith. Lo dije, es el más específico. El ana puede haber en dermatomiocitis, polimiocitis, en el mismo artritis reumatoide. Mujer de 35 años que desde hace 6 meses refiere dolor y edema en ambas manos. ¡Ah! Ambas manos. Dolor con aumento de volumen en articulación metacarpofalángica proximal y diversión cubital. Doctor, esto es una artritis reumatoide. El diagnóstico lo hago por anamnesis. Anamnesis. Pregunta 17. En el adulto, el criterio principal de la artritis reumatoide es una poliartritis simétrica. No se olviden, monoartritis infecciosa. Oligoartritis, espondilitis anquilosante o espondilartropatía seronegativa. Poliartritis, enfermedades difusas del tejido conectivo. Lupus, artritis, esclerodermia, etc. Mujer de 32 años con diagnóstico de artritis reumatoidea. ¿Cuál de los siguientes riesgos indica un buen pronóstico que no tenga erosiones? Ahí tengo que detectar la enfermedad. ¿Tiene erosiones? Mal pronóstico. Mal pronóstico. Durante la gestación, la artritis reumatoide suele mejorar. Por eso todas quieren quedar embarazadas. ¿No? Pregunta 20, 20, 20. Ojo, no se confundan. El lupus no quiere quedar gestando porque la gestación activa el lupus y hace el lupus neonatal. Neonatal, hay que tener mucho cuidado. Este es artritis reumatoide. Según la Asociación Americana de Rheumatología, no se olviden, el ACR. Son criterios de diagnóstico del lupus. ¿Cuáles de los mencionados? Artritis erosíbe, eritema malara, alopecia, fotosensibilidad. Es la B, eritema malara y fotosensibilidad. Doctor, me acaba de decir que era alopecia. Criterio de SLEG, 2012, Amsterdam, EULAR. Todavía no está establecido según la ACR. La ACR sigue usando los criterios del año 1987. Varón obeso de 55 años de edad, refiere un tiempo de enfermedad de 8 meses, de inicio insidioso. Caracterizado por dolor y limitación funcional a nivel de la columna lumbar. En la radiografía se observa un pinzamiento de la articulación interlineal y esclerosis del hueso subcontral. ¿Cuál es la presunción diagnóstica? Doctor, es una espondiloartrosis. Es una espondiloartrosis, doctor. El IMC alto ha sido el factor. No se olviden, es una de las patologías frecuentísimas. Varón con uretritis, úlceras orales, úlceras genitales. Justo, doctor, lo que me ha dicho. Bechet, bechet, bechet. Paciente varón con púrpura palpable, doctor. Es un genon-chole. Púrpura palpable. Paciente joven, genon-chole. No trombocitopénica. Que produce dolores abdominales. Angina abdominal. No se olviden, no se olviden. ¿Cuál de las siguientes condiciones es específica para establecer el diagnóstico de artritis gotosa? Es cristales diurato o monorato sódico, ¿no? En líquido sinovial. No se olviden, no se olviden. Artropatía gotosa. Pregunta 25. En el diagnóstico de polimiositis, la enzima que se incrementa significativamente, lo dije, doctor. CPK, creatinfofoquinasa, CPK. Pero puede haber aldolasa, LDH, etc. La prueba de Schoberlom hice, doctor. Columna, expansibilidad de la columna, ¿no? Columna lumbosacra para espondilitis anquilosante. Qué lindo, ¿no? Después de la clase, Rosalía Preguntas, se hace sencillo. Así van a ser todos los capítulos. Un líquido sinovial de aspecto transparente, color amarillo pálido, con 0 a 200 leucocitos por milímetro cúbico y células polimorfonucleares menos de 10%. Es característico de nada. Es un artículo, es un líquido articular normal. Líquido sinovial normal. Un líquido infeccioso es más de 20 mil en algunas literaturas. En algunas es más de 50 mil de leucocitos. No se olviden. Y ya para irnos. Varón de 25 años de edad que sufre traumatismo en tercio inferior de pierna derecha, ocasionándole escoriaciones. Tres días después presenta dolor y tumefacción de rodilla derecha. Doctor, me acaba de decir en la clase. Dolor y tumefacción en rodilla es una monoartritis. Se ha erosionado la piel. ¿Qué hay en la piel? Estafilococo. Se ha metido el estafilococo a la articulación. Una monoartritis séptica por estafilococo aureus. Aureus. Y la característica es purulenta. ¿Cuál es el tratamiento? Drenaje por artrosentesis y antibióticos. ¿Qué antibióticos son más específicos para estafilococo aureus? Quinolonas tipo ciprofloxacino, clindamicina y aminoglucósidos. Pero quinolonas como cipro y clinda es la combinación, más el drenaje. Si dura 7 a 10 días y no baja la fiebre, sigue con tumefacción, ¿cuál es la conducta? Quirúrgica. Muy bien, doctores y doctoras. Les agradezco. Buenas noches. Gracias. 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 Excelente.